El proceso de divorcio de Demet Ozdemir y Oguzankos, que se encuentran entre los nombres más comentados en el mundo de las revistas, también es muy interesante. Si lo que se dice es cierto, hay de Oguzank. Fue Oguzank quien se quemó en esta historia. Demet Ozdemir contagia felicidad en el proceso de divorcio. Los rumores sobre la pareja de Demet Ozdemir y Oguzankos, que han puesto fin a su turbulento proceso matrimonial con una separación desde hace un mes, no cesan. Primero, se afirmó que Oguzankos engañó a Demet Ozdemir. Hoy en día, las noticias sobre la traición de Demet Ozdemir son el tema de los titulares página por página. La pareja de Demet Ozdemir y Oguzankos, que el mes pasado asistió a la fiesta de cumpleaños de un amigo, y no mejoró tras una discusión que tuvieron allí, no pudo triunfar a pesar de sus esfuerzos por salvar su matrimonio y finalmente anunció su decisión de separarse. Posturas felices reaccionan. Se afirma que las discusiones entre la pareja tuvieron lugar después de que la serie Adim Farah de Demet Ozdemir comenzara en el set. Aunque llevan una feliz vida amorosa desde agosto pasado, las poses felices de Ozdemir, quien está en proceso de divorcio, están teniendo reacción. La cercanía de Demet Ozdemir con Engin Akiyurek, con quien compartió el papel principal en la serie de televisión Adim Farah, es uno de los temas que se hablan en el backstage. Además de las poses felices de Demet Ozdemir durante el proceso de divorcio, su intercambio con Engin Akiyurek y su intercambio después de la noticia del divorcio de Engin Akiyurek no pasaron desapercibidos. Después de que Oguzankos y Demet Ozdemir anunciaran su decisión de divorciarse, sus acusaciones no cesaron. Según la denuncia de Página 2, Ozdemir Oguzankos llegó a casa durante la gala, empacó sus pertenencias y salió de la casa sin avisar a nadie. Los actores Demet Ozdemir y Oguzankos han estado en la agenda desde el día en que anunciaron su decisión de divorcio en sus cuentas de redes sociales. Se rumoreaba que la pareja, que se casó en una boda magnífica en un hotel de lujo, tenía alrededor de 2 millones en joyas, y se preguntaba cómo compartiría la pareja su propiedad. En este proceso se hacen varias denuncias sobre la dupla. Otro reclamo de bomba vino de la Página 2. Según las afirmaciones de Gülsen y Muge, el esposo de la bella actriz Oguzankos llegó a casa sin anunciarse, y se llevó sus pertenencias mientras estaba en la gala. En su discurso, Gülsen y Uxel dijo, ella va a la casa en la que viven juntos con su auto, recoge sus pertenencias. Si bien Demet Ozdemir no responde a estas acusaciones, continúa planteando no estoy destruida en su cuenta de redes sociales. La felicidad de Demet Ozdemir y Oguzankos duró ocho meses. La pareja anunció que había decidido divorciarse en un comunicado conjunto. La decisión de irse, que se produjo justo después de la noticia de que la actriz principal casada había prohibido el amor con el director casado, trajo consigo varias denuncias. El círculo cercano de Oguzankos dijo, ¿qué le pasó a mi esposa? No entiendo por qué terminó este matrimonio. Sus acusaciones salieron a la luz. Después de la afirmación de Gülsen Altuntas de que el director casado con una actriz casada fue asaltado en el tráiler del set de la serie de televisión, las redes sociales se levantaron y la noticia, que se hizo de forma anónima, estuvo bajo una lluvia de críticas. En el mismo periodo, explotó la noticia de que Demet Ozdemir se había ido de la casa. La crisis ha salido. Acto seguido, cuando se habló de que había una crisis en el matrimonio de Demet Ozdemir y Oguzankos, las dos noticias se reconciliaron y se convirtieron en agenda de las redes sociales. Si bien fue notable que la pareja no usó anillos de boda, el hecho de que la esposa de Ozdemir no asistiera tanto al estreno como a la fiesta posterior de su nueva película aumentó los signos de interrogación. Luego de todos estos hechos, la pareja confirmó la separación con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales. «Es cierto que no hemos podido llevar nuestro matrimonio por un tiempo y decidimos divorciarnos», compartió el dúo en su intercambio conjunto. Se ha afirmado que Ozdemir tomó recientemente las pertenencias de su casa en Levent, donde se quedó con Kos, y se mudó a su casa en Zequeriyakoy, donde vivía cuando era soltera. Se dice que la pareja solicitará el divorcio a la corte en los próximos días. No sé por qué se terminó este matrimonio. Si bien se dice que la pareja solicitará el divorcio a la corte en los próximos días, llegaron reclamos interesantes de Birkan Bali en If I Don't Tell You. Birkan Bali dijo al círculo cercano de Oguzankos, «¿Qué le pasó a mi esposa? No entiendo por qué terminó este matrimonio». Afirmó que dijo. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.